Chicos vamos con buenas noticias para el Barcelona y las analizamos a continuación Vamos a ello Hola de nuevo chicos, como estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona Este día después de la gran goleada en el campo del Granada Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo Ya que nos dejes un buen like Vamos sin más dirección chicos con la primera noticia Y es que el Barça tras los últimos resultados recupera la normalidad de cara a esta próxima Supercopa de España 2021 le ha sentado de lujo al Barça La llegada del nuevo año ha supuesto un borrón y cuenta nueva Para un equipo que ahora suma los 3 puntos hasta sin necesidad de mostrar una gran imagen Allí donde antes volaban los puntos por detalles absurdos Ahora todo parece ir sobre ruedas El choque de Granada resultó sencillo Aunque el Barça no estuvo a un nivel tan alto como en San Mames Tampoco lo requirió el partido Un tanto contagiado del frío del temporal Que ha paralizado la península ibérica y que tuvo muy poco ritmo Se decidió en acciones puntuales y desde hace unas semanas El Barça está tocado por una varita en los momentos calientes de los partidos En los Cármenes, lugar en el que empezó la gresca Con Valverde, Koeman encontró la paz El técnico hasta se dio el lujo de sustituir a Messi Sin que este le pusiera una mala cara La Supercopa está a la vuelta de la esquina Y el Barça puede encontrar la redención Allí donde comenzó la crisis hace un año Y no fue porque las cosas no empezaran en Granada Como durante toda la temporada Un despiste inicial estuvo a punto de transformarlo en el 0-1 Puertas muy pronto Pero el almeriense se topó con la clásica parada de Ter Stegen No había un dominio claro de los azulgranas Como si se observó en Bilbao hace unos días El Granada no regaló el balón Y plantó batalla Pero fue derrotado por las circunstancias El Barça hizo 0-1 pronto Y con algo de polémica De Burgos Bengoetxea Superado por los acontecimientos Y con una facilidad inusitada Para sacar tarjetas Primero anuló Y luego concedió el tanto de Griezmann Estaba adelantado el galo Pero recibió el balón tras un desvío de soldado Legal Sí, regla injusta Probablemente también El 0-1 decantó mucho las cosas Dembélé apareció Pero sin la fluidez de los últimos encuentros Pudo hacer el 0-2 Casi tras el gol De Burgos siguió con su recital Y echó a un preparador del Barça Que pese a ir ganando No emocionaba Y es que el liderato ya está a solo 4 puntos De un Barcelona que pese a todo Tiene 3 partidos más Quizás la liga esté imposible Pero los azulgranas confirmaron Que se puede contar con ellos Para la definición del primer título de la temporada Una Supercopa A la que llegan con una racha de 20 puntos De los últimos 24 conquistados ¿Qué hubiera pasado en la liga Si también hubieran empezado Así de enchufados? Sería otra historia muy diferente chicos Pero lo que está claro que ahora El Barcelona va a encarar la Supercopa Con más optimismo Vamos ahora a hablar chicos De otro de los jugadores Que está sorprendiendo esta temporada Ousmane Dembélé Aunque ha tenido también lesiones Esta temporada Lleva desde luego camino De completar su curso más completo Desde su llegada A la cuarta campaña Y cuando prácticamente no quedaba otro remedio Porque el verano que viene El Barça Tendrá que tomar la inevitable decisión De venderlo O intentar renovar su contrato Dembélé suma 5 goles Y 3 asistencias En los 16 partidos Que ha disputado Con el cuadro culé hasta la fecha Unos registros sin duda interesantes Para el delantero francés Pero más allá de los números Son bastante importantes Las sensaciones Que este jugador transmite Además ha aprovechado La ausencia De Ansu Fati Para sentarse En el once tipo De Ronald Koeman Si bien su facilidad Para jugar por ambas bandas Nos hace pensar En que puede tener Más protagonismo Cuando retorne El joven canterano Porque está siendo importante Como factor desequilibrante En ataque Además incluso Se le ha visto defender Conainco En encuentros Como los de Huesca O San Mames Demostrando bastante compromiso También ayer en Granada Volvía a brillar En este caso Dando una genial asistencia A Antoine Griezmann Buenas señales Las que transmite Por el momento de Mbélé Si bien falta El tramo más exigente De la temporada Todavía por completarse Por tanto chicos Buenas noticias El Mosquito Está en su mejor momento Desde que llegó Al Barcelona Vamos a hablar ahora chicos De Messi Y de Antoine Griezmann Y es que el partido Del Barça Ante el Granada Dejó muchas notas Interesantes Y de bastante importancia Para el club culé Desde la incursión Sorpresiva y positiva De Samuel Emtiti En el once titular El destacado trabajo ofensivo Como decimos De Dembélé Y los 600 partidos Alcanzados por Sergio Busquets Hasta el dúo dinámico Y goleador Conformado por Lionel Messi Y Antoine Griezmann Ambos fueron los encargados De marcar A pares Los goles del encuentro Que terminó Con una balsámica goleada De 0-4 Y significó también La primera Era que ambos futbolistas Se vistieron de goleadores Y figuras al mismo tiempo En un mismo encuentro Por otra parte Otros factores positivos Fueron La asistencia Que Griezmann dio a Messi Para el primer gol Del argentino Y el tanto de libre directo Que el argentino Marcó Luego de no anotar Por esta vía Desde julio Del año pasado Sin duda Era un tándem Que necesitaba verse Con urgencia En los partidos Del Barcelona Dada la condición De figuras Que tienen ambos Dentro y fuera De los terrenos De juego Adicionalmente Esta circunstancia Debía hacerse notoria Dada la necesidad De que Messi Pueda anotar La colaboración De otros jugadores A su alrededor Como ha venido sucediendo Con Pedri Y sus estelares Actuaciones recientes Por otra parte Estas dosis de confianza Son las que Griezmann Debe adquirir Para poder seguir Mostrando lo mejor De sí mismo Las expectativas De los culés Con el francés Siguen siendo altas Y es necesario Que el mismo Siga apareciendo Y marcando Tendencias Dentro del campo Puesto que el equipo Lo necesita Más que nunca Si bien el Barça Cuenta actualmente Con varios jugadores Con nombres interesantes Como Frenkie de Jong Dembélé Coutinho Así como los emergentes Ansu Fati Pedri Es bien sabido Que Lionel Messi Y Anton Griezmann Deben ser quienes Asuman el rol De figuras En cada partido Son los futbolistas Con más trayectoria De la plantilla Por lo que deben Comandar a la misma Y tener el liderazgo Suficiente Se espera Que la demostración Conjunta Que ambos dieron Ante el Granada En el nuevo Los Cármenes Sea la primera De muchas exhibiciones Goleadoras Que puedan ofrecer El momento Que atraviesa El Barça Es el ideal Para que el par De cracks Reluzca Más que nunca Y dejen Dejen atrás Todas las polémicas Que giraron En torno A ellos mismos Por tanto Chicos Gran noticia El hecho De que haya química Por fin Entre Griezmann Y Messi Un Messi Que ha recuperado La pasión Y que ha cambiado El rumbo Del equipo Y es que No es una casualidad Que en los mejores partidos Del Barça En esta temporada Frente al Valladolid Atleti Club De Bilbao Y Granada Lionel Messi Haya mostrado Su mejor versión Y demostrado Cuán determinante Es para su equipo El argentino Después de varios meses Cabizbajo Y con rendimiento irregular Ha vuelto a estar Al 100% Para su equipo Y su efecto Es más que evidente Cuando la pulga Está bien El Barça También lo está En el nuevo Los Cármenes Junto a Antón Griezmann Messi fue el jugador Más importante Y su doblete Condujo al Barça A una victoria Muy importante De cara a la lucha Por la liga Y todos los títulos En esta temporada Además del resultado En Granada Se comprobó Que cuando el equipo Está concentrado Y hay ritmo Con el balón Los culés Son imparables Gran responsabilidad De ello Por supuesto La tiene Messi En los últimos partidos El astro de Rosario Se ha reencontrado Con su mejor fútbol Y está creando Sociedades Que solo invitan A soñar en positivo La más importante De lejos Es con Pedri Pero también Se encuentra muy a gusto Como hemos dicho anteriormente Con Griezmann Y también con Frenkie de Jong Recordando los tiempos De oro Cuando el argentino Combinaba con Xavi Hernández Andrés Iniesta O Dani Alves Y nacían goles Inolvidables Para el barcelonismo Es una realidad Que al igual que Koeman Ha encontrado La tecla Para darle regularidad Al equipo Messi se reencontró Con su mejor versión Y ganó la confianza En sí mismo Que tanto necesitaba En los cármenes Marcó dos goles De esos que le gustan Pero que se le habían Resistido En los últimos meses El primero a pase De Griezmann Con un disparo Que pareció irreal El segundo Más importante aún Fue desde el lanzamiento De tiro libre Aunque fue sustituido En la segunda parte Para que llegue Más descansado Al choque de la Supercopa Frente a la Real Sociedad Lionel Messi Demostró que aún Le queda mucho fútbol Y que Como lo ha sido En la última década Será muy determinante Para que los goles Aspiren por los títulos A final de temporada El camino aún es largo Y de seguro Será cuesta arriba Pero con esta versión Del argentino El Barça puede Permitirse soñar en grande A comienzos de temporada Justo después de que Messi anunció Que se quedaba En el Camp Nou Al menos una temporada más Para no llevar al club De su vida a juicio Afirmó que estaba Totalmente comprometido Con el equipo Pero su mente estaba A cientos de kilómetros De Barcelona Y la decepción y rabia Si se quiere Se reflejaba en el campo No era el mismo De años anteriores Su nivel bajó Y dejó de ser importante Para el equipo El mismo Reconoció Que al principio Le costó adaptarse Y que se sentía mejor Ahora Y vaya que lo ha demostrado En las últimas semanas Ha demostrado Que dejó atrás Todas las polémicas Del verano Con respecto a su salida Y que cuando se siente a gusto Es totalmente imparable Por tanto chicos Grandísima noticia Con la ayuda De sus compañeros Se ha reflotado el equipo Nos gustaría saber Vuestra opinión al respecto Y que por favor Nos la dejéis en los comentarios Justo debajo de este vídeo Nada más por el momento Como siempre Animaros a dejar Un buen like al vídeo A suscribiros al canal Si aún no lo habéis hecho Y a darle a la campanita De notificaciones ¡Hasta la próxima!